Amigos, este es el nuevo presidente de la República de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Vamos a ver ahora una semblanza de quién es el nuevo presidente de la República y quién reirá los destinos del país en los próximos cinco años. En este momento en que estamos viviendo, podemos decir lo que dijo Jesús de Nazaret, en una de las siete palabras, todo está consumado. El pueblo venezolano ha decidido recuperar su dignidad, abrir caminos hacia una patria verdadera, hacia una democracia verdadera. Yo, instrumento de un colectivo, en este momento que considero histórico para el futuro de Venezuela, desde el fondo de mi corazón, desde el fondo de mi alma, vaya mi reconocimiento a todos ustedes, compatriotas del Estado Lara y de toda Venezuela por esa decisión histórica que ustedes han tomado. Estamos nosotros abriendo las puertas hacia la Venezuela bolivariana. Un abrazo y ahora vamos a cumplir el compromiso con todos ustedes. Que Dios nos acompañe y mil gracias a todos. Todo está consumado. Telecentro La mejor manera de ver la democracia Ya lo ha pasado. En 1990, cruzó estudios de maestría en ciencias políticas en la Universidad Simón Bolívar. En 1992, el 4 de febrero, Hugo Chávez comanda la rebelión militar para derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre. Ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Con esta aparición, Venezuela y el mundo conocieron al comandante Hugo Chávez Frías. Fracasada la intentona y acusado de rebelión militar, permaneció preso en la cárcel de Yare, donde continuó afianzando sus ideales políticos. En 1994, después de dos años de prisión y liberado gracias a un sobreseguimiento otorgado por el presidente Rafael Caldera, Hugo Chávez Frías continúa con su idea de darle a Venezuela un cambio. El 21 de octubre de 1997, funda el movimiento Quinta República, plataforma política que lo lanza como candidato presidencial. Posteriormente, y con el apoyo del movimiento al socialismo, más, Patria para Todos, el Partido Comunista y otras organizaciones, forma el polo patriótico que lo llevó a la presidencia de la república. Hugo Chávez es padre de cuatro hijos y actualmente casado con Marisabel Rodríguez. Hugo Chávez, el hombre apasionado por la pintura, la poesía, la música. El béisbol también ocupa parte importante de su vida, siendo fanático de los navegantes del Magallanes y llegando incluso a jugar en la categoría AA. Hoy, el nuevo presidente de los venezolanos, Hugo Chávez Frías, se prepara para dirigir durante los próximos cinco años el destino de nuestro pueblo. En nuestro gobierno, yo lo ratifico ante los venezolanos, vamos a respetar de manera plena la libertad de pensamiento, la libertad de creación, la libertad de expresión y todas las libertades públicas. Venezuela finaliza un siglo lleno de dificultades, abriendo las puertas de la esperanza hacia el tercer milenio, con un futuro democrático y optimista. El primer milenio de 1954, hace 44 años, en Sabaneta de Barinas, en el estado del mismo nombre. Estudia su primaria en la escuela Julián Pino y el bachillerato lo cursó en el liceo Olerri de Barinas. Sus padres, Hugo de los Reyes Chávez y Elena Frías de Chávez, siempre han estado orgullosos de quien desde pequeño pintaba cuadros, declamaba poesías e interpretaba canciones llaneras en las noches. Aunque también tenía tiempo para optar a su equipo favorito, Navegantes del Magallanes. Pues siempre ha sentido un amor desmedido por la pelota, al punto de haberle proporcionado directrices de vida. Tras culminar sus estudios de bachillerato, decidió enrolarse en la academia militar. Su carrera continúa adelante, consiguiendo el ascenso a Teniente Coronel. Atrincherado en eficiencia militar y consecuentes ascensos, Chávez estuvo conspirando por 10 años, desde que en 1982 fundó el MBR 200. La madrugada del 4 de febrero de 1992, Chávez Frías se levanta en arma contra el gobierno del entonces presidente, Carlos Andrés Pérez, frustrada a la operación militar, pasa dos años presos en la cárcel de Yare. El uso proselitista que hicieron del golpe los protagonistas de la escena echa conocida. Una serie de levantadas y caídas. Un sobreseguimiento otorgado por el presidente de la república, Rafael Caldera, le da la libertad y se levanta glorioso. Chávez Frías conforma con más empuje entonces el movimiento bolivariano revolucionario 200, incursionando por primera vez en el mundo político de nuestro país. Apoyado durante la campaña electoral por el movimiento quinta república, movimiento al socialismo, partido comunista venezolano, patria para todos, movimiento independiente popular, solidaridad independiente, independientes por la comunidad y acción solidaria.